Hola, ¿qué tal? Mauricio nuevamente en un tutorial más. Mauricio, acústico y mucho más. Ah, la misma camisa de la otra vez. La lavé, ¿eh? Por si... Ah, usted la otra vez. No, tengo varias. Pero bueno, la onda es esta, de que les voy a enseñar nuevamente el tutorial que dice Al estar en la presencia de tu divinidad, ya me habían puesto comentarios que lo subieran. No lo había subido porque no había tenido tiempo, pero lo voy a subir esta vez, y lo voy a tocar en el tono de mí. Si eres nuevo en mi canal, bienvenidos. No olvides suscribirte al canal si te gusta para que puedas tener más contenido de lo que vamos a estar subiendo próximamente. Y voy a tocarlo en el mismo tono de mí, ¿ok? Este es mí. Bueno, me voy a acercar para que de una vez lo puedan ver, mira. Mira. Puse hasta luz para que se viera bien, porque el primero que era el video, se miraba hasta oscuro. Mira, ya se ve la luz atrás, ¿verdad? Allá, ok. Al estar en la presencia... Lo voy a tocar primero, y después se lo enseño. Al estar en la presencia... La presencia de su divinidad... Contemplar la hermosura de tu santidad... Mi espíritu se alegra en tu majestad... Te adoro a ti... Te adoro a ti... Y después así, lo voy a seguir tocando... Te adoro a ti... Te adoro a ti... Ok. ¿Por qué lo toco en mi? Lo puedo tocar en diferentes tonos si me lo piden. Lo toco en mi porque siempre cuando toco, trato de enseñar lo que es un tutorial o algo así, que sea algún término medio para voz de hombre y voz de mujer. Por eso es que lo hago de esta manera. Y ahora te lo voy a enseñar, mira... Es mi... Me voy a acercar así... Mi de esta manera... Acuérdate, estamos en mi... Lo voy a hacer primero la estrofa y luego el coro... Al estar en la... Pero lo voy a hacer mayor... Realmente este es... Son sonido menor... Pero luego mayor... Podría poner esto... Pero como siempre he dicho yo que me gustan los tonos abiertos... Para que se escuche un poquito más... Entonces le hago así... Al estar en la... Presencia... De tu divinidad... Presencia... Y me voy a ir hasta el sexto traste... De tu divinidad... Luego aquí... O sea... Sería... Este es como... Sería... Mejor te lo voy a explicar, mira... Aquí vas a ir... Es decir... Sigo tocando las mismas tres estas cuerdas... Aquí... Con el bass... Sería así... Esta va en la segunda cuerda... Tercer traste... Este va así en el segundo traste... Tercer cuerda... Y esta va en la quinta... Sexta cuerda... El segundo traste... Y solamente se va a ir para allá... Mira... ¿Ves? Y este es lo mismo... Tres dedos siempre... Son estos tres dedos que estoy tocando... Serían... O sea... Estos tres los estoy levantando... Más este... Será... O sea... Y luego le hago fa sostenido menor... Con los mismos tres dedos de abajo... Fa sostenido menor... Y luego... La... Podría ser así... Pero como lo estoy tocando todo... Opacado... Ahora estoy tocando... Uno, dos, tres... Así... Lo que es el torno delante... El torno delante... Pero le hago así... Cuando le hago así... Porque ya no estoy tocando la de abajo... Nomás estoy tocando estas... De aquí... Estas aquí... Debo así... Ahí si son las tres de abajo... Todo hasta que se termine... Y luego después toco... Cuando toco la... Ya no toco la de abajo... Ahí... Ahí estoy arriba... La dos... Fa sostenido menor... Digo... Sol sostenido menor... Fa sostenido menor... Si... Pero así... Como novena... Así como... ¿Ves? Mi espíritu... Se alegra... O sea... Mira como que... Este realmente... Ni siquiera lo estoy tocando... Porque lo estoy tocando... Con este... Pero como no lo puedo quitar... Ni modo que lo quite... Por eso... A veces le hago así... Así... Mejor apóyate... Que tengas un apoyo aquí... Mi espíritu... Mi espíritu... Se alegra... En... Tu... Majestad... Majestad... Lo disminuyo aquí... Te adoro... Te adoro... Te adoro... Te adoro... Te adoro... Ok... O sea... Mi espíritu... Se alegra... En... Tu... Majestad... Ahí lo disminuyo... Y luego sigue... Te adoro a ti... O sea... Se alegra... Mi espíritu... Se alegra... En... Tu... Majestad... Y luego... Fa sostenido menor... Te adoro a ti... Fa sostenido menor... Así... Pero abierto... Ahí está todo abierto... Te alados... Y si... Y otra vez... Cuando veo... Este mi... Nomás lo corrí para acá... Cuando me... Espira... ¿Ves? Nuevo... La pobreza... De tu dulce amor... Y luego abajo... Y... Tarararara... Tarararara... Ahí lo dice así... Tarararara... Y espíritu... Se alegra... En... Tu... Marestad... Ya... Fa sostenido menor... Sostenido menor... La... Dos... Así... Y luego sigue... El coro es lo mismo... Y al estar aquí... Delante de ti... Lo mismito... Te adoraré... Luego... El estar aquí... Fuerte... Delante de ti... Esa es una preparación... Es como... Aquí arriba... Mira cómo está aquí... Te adoraré... De... Lo... Esa... Pa... 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 Estar aquí... Delante de ti... Te adoraré... Y le vas a ir a... Postrado... Ante ti... Cuérdate que es la... Pero sin tocar mi... Ante ti... Mi corazón... Te adoro a Dios... O sea... Ante ti... Mi corazón... Te adoro a Dios... Siempre quiero estar... Para adorar... Y contemplar... La menor... Te digo... Te adoro a ti Señor... Te adoro a ti... O si no sería... Te adoro a ti Señor... Te adoro... Para ti... O sea... Más sencillo... El canto en sí... Está bien fácil... Y está en el tono de mí... Lo voy a tocar ahora... Para que me veas... Completo... Nomás una estrofa y el coro... Para que digas... ¿Qué? ¿Por qué mucho? No, no... Está facilísimo... Está en el tono de mí... Y ahí te va a mirar... Al estar... En la presencia... De tu vida... Dios... Tan... 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 Mi espíritu... Se alegra... Tu majestad... Ahí sí lo hice todo... Sí... O sea... La disminución... Si te fijas... Este lo moví para acá... Así... Este es un 2... Este sería un 2 sostenido menor... Desminuido... Te adoro a ti... Te adoro... Con ritmo... Y al estar a ti... Delante de ti... Te adoro a 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 ti... Y al estar a ti... Porque ya vas en ritmo rápido... Al de mi... O sea... Que no se escuche Paco... Al de mi... Mi corazón... Te adoro a Dios... Siempre quiero estar... Para adorar... Y contemplar... Tu santidad... Te adoro a ti... Señor... Te adoro... A ti... Si no sería... Te adoro a ti... Señor... Te adoro... Te adoro... A ti... Otra vez... Te adoro... A ti... Señor... Te adoro... 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 Te adoro...